Balón de Facundo Rodríguez, adelante el Verona, atacando con Dijorio, Dijorio para Martín Ferreira, termina perdiendo el marcamiento, unidad desconeja la pelota de la mitad de la cancha, arranca Hamilton Ferreira, Ferreira otra vez con Dijorio, Dijorio para Max Hírculo, centra la pelota con Ferreira, por derecha con Beltrana, a marcar Canoglio casi se entreverá a Beltrana, atrás para Mauro Brasil que le pega largo, se despeja del fondo, se lo hará con un pelotazo profundo de Mauro Brasil, rebota y va a tomar por derecha Beltrana, ataca Beltrana, Beltrana al medio, viene para Astole, otra vez para Beltrana, por derecha abriendo para Hamilton, Ferreira con el centro, levantó, rebotó, sacó Ceperini, allá llegó a la pelota por derecha, Torbín, ataca celular, en el área, centro del segundo palo, está el cabezazo, gol, gol, arachana, 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 Lucas Dijorio, el argentino, gol, gol, de cerro largo, señor, Lucas Dijorio, a los 32 minutos y medio, se durmió Peñarón en la salida de la mitad de la cancha, se llevó todo puesto, Torbín por punta derecha, fue, fue, llevó el balón, miró al área, estaba esperando en el área chica, Lucas Dijorio, este argentino, el hombre de Mar del Plata, que tiene una amistad enorme con el gol, en el área menor, le dijo que sí, con la cabeza, la pelota, la mete en el arco de la Welfi, nada que hacer para el portero, uno para cerro largo, cero para Peñarón, Lucas, el marplatense Dijorio, el autor del gol, golazo, de Cololo, y un equipo que no estaba desesperado por ir a buscar el gol, un equipo de cerro largo que primero lo aguantó a Peñarón, lo maniató, no lo dejó jugar, y después tuvo un par de situaciones, una no muy clara, esta sí, esta sí termina en el gol de Dijorio, una inocentada Valentín Rodríguez, fue a despejar una pelota con una flaqueza física realmente, no de un partido en el que se juega un campeonato, y después quedó un parejado Dijorio con Giovanni, el más bajo de la defensa, y a justicia. De Mar del Plata no solo vienen alfajores, también vienen goleadores, Dijorio, en la boca del arco, con una potencia impresionante, fue a buscar una jugada toda, toda, toda de Otormín, porque la corrió, la peleó, la llevó, y metió un centro fantástico, en un partido anodino, en un partido que regalaba pocas emociones, mete la puñalada trapera Cerro Largo. Fútbol por Carve. Está ganando Cerro Largo, está allá el sector de la Gastón Welfing contra la estampada de Domínguez, el remate a boca es garro, como decían antes los antiguos relatores, el remate, así fue de Cajelmacher, tapón Octable, Domínguez, balón al área, viene Canoy otra vez, a marcar, a quitar, a sacar, viene Beltrán por derecha combinando con Cerro Largo, gana 1 a 0, 46 con 50, arriba la pelota, viene para Dijorio, está avistado, jugó para Otormín, puede ser el segundo, Leandro y la pelota, Otormín, Otormín al arco, gol, gol, arachán, 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 Otormín, gol de Cerro Largo, gol de Cerro Largo, señores, terminando el primer tiempo, a los 46 con 40, la contra perfecta, arma letal Otormín, se mete a la área por punta derecha, por el medio, Dijorio decía, dámela, 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 Otormín vio que la dejaban en hueco, remató junto al posto derecho, la esquina notable, Leandro Otormín, para mandarla a morir junto al posto derecho, Dawson, es el segundo para Cerro Largo, dos para Cerro Largo, 47 minutos, cero para Peñarola, Leandro Otormín, el autor de Gones, colazo de Cololo. ¿Vieron por qué hablamos tanto de Otormín en la previa? ¿Por qué hablamos tanto de este hombre que anda encendido el Cerro Largo? Y decíamos, ¿cómo hará Peñarola en el fondo? El flaco fondo de Peñarola para marcarlo, ha desnudado todas las flaquezas, en la noche de hoy, con dos o tres piques, desnudó flaquezas, sirvió el primer gol, anotó el segundo Dijorio muy bien, llevándose las marcas, pero Otormín brillante en una definición perfecta. Pide, reclama, una falta a Gagelmacher en la mitad de la cancha, creo que calcula mal, queda colgado del aire y pierde la referencia y pierde el balón, que fue lo más importante. La contra, después Carlos Rodríguez no sabía si salirlo a Otormín o si cubrir atrás, estaba cubierto Dijorio con Giovanni González, pero Carlos Rodríguez no hizo ni una ni otra, lo dejó venir y lo dejó venir, y mientras tanto Otormín pensaba cómo definir la jugada, lo hizo contra el palo abajo para el 2 a 0, el peor escenario para Peñarol al final del primer tiempo. Fútbol por Carve. ¿Cómo está el campeón? Ataca Canovio, mirá, mirá, viene Canovio por derecha, rebotó, tomó Bentancor, pelota que quiere meter al medio, cayó Bentancor, dice Federsu que no pasa nada, balón atrás para Paco, va Peñarol ahora, círculo central, esférico para Trindade, por derecha, pide Giovanni González, va para Gargano, Gargano al medio para Torres, primero aparece Canovio, Agostín Canovio que domina, juega para Trindade, va para Canovio, por izquierda, mete la pelota para Valentino Dregue, quiere tocar de primero al medio, prefiere Cortina, otra vez el círculo central, el balón que va tocando para Canovio, por derecha, dejando la pelota para Giovanni González, el esférico va ahora a tres cuartos, la tiene Trindade, ataca Peñarol, aliento al campeón del siglo, balón para Torres, Torres a Martínez, quedó para Torres, Torres a Bentancor, Bentancor para el Canario, ¡gol! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 Peñarol, 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 gol del peñarol, a los 16 minutos, Álvarez Martínez, toque, 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 Ventancur al medio Derechazo de Álvarez Martínez Al postre derecho de Domínguez Descuenta Peñarol Dos para Saldo Largo Uno para Peñarol, Álvarez Martínez Golazo 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 Y la mejor jugada de Peñarol Termina en el descuento Un jugadón en realidad de Peñarol Pivoteó muy bien a Álvarez Martínez También Ventancur Y el goleador que termina definiendo El nueve que la manda cruzada Contra el palo parado Quedó el arquero Una muy buena jugada Con paciencia Que no tenía mucha Peñarol Para descontar Pararon la locura un momento Jugaron al Tatetí Cuatro adentro del área Y el remate de primera La cachetada perfecta Ubicando lejos del arquero La pelota del canario Álvarez Martínez Le termina dando a Peñarol Ahora la esperanza De media hora por delante Para dar vuelta a esta historia Fútbol por Carve Gana Cerro Largo A ver quién le pega la pelota Cuando Larriero lo está llamando Dawson Para decirle alguna cosa Al arquero de Peñarol Tiro libre Que va a tomar Torres Mira vos Y las bocas Peñarol ahora Que tramo Vamos a tenerlo en el final del partido Ya estamos casi en 23 minutos Cerro Largo Gana 2 a 1 Defiende con un accidente Este resultado El equipo De Danilo Núñez Llegará Torres Para rematar Se tiene ganas Para tirar al arco 27, 28 metros La distancia entre el arco Domínguez Y la pelota de Tor Acomodó la barrera Los hombres A la barrera Puso el ecuatoriano Llegará el remate Para mí le pega Viene Torres La carición La metonaria Lindo para tirarlo Más, la brito Va a tocar al medio Rol, ro, 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 ro Gooooool Peñarol 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 Paco, Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco Robríguez Gooooool Gooooool La Peñarol Paco Rodríguez, acarició la pelota Facundo Torres, por el segundo palo, trinta de la bajó, se agachó, la puso al medio el arquero se durmió y Paco lo madrugó hay gol de Peñarol empata el partido Paco estando sal golazo de Cololo una pelota parada supuestamente de las pelotas más fáciles de marcar, todos posicionados, se movieron los de Peñarol, se quedaron los de Cerro Largo, en realidad fue Peñarol con todo, faltó que entrara Dabson, todos ahí y Paco Rodríguez pone un empate que le da a Peñarol ahora la gran esperanza de dar vuelta a esta historia, pero fundamentalmente lo pone en partido de verdad no quiso buscar el arco Torres, buscó el centro muy bueno lo de Trindade, muy malo Estabelo del arquero se quedó mirando como definía Peñarol y Paco por el segundo empato del juego Fútbol por Carve y ahora venía por arriba el...